Va jugando Cuchino, deja el balón para Mijerano, no tiene Vigo, más abierto para Saavedra Se puntaron por derecha, Mijerano y Saavedra, va Saavedra haciendo la de Gonal, va a tocar abierto Linta pelota, Arbitado está, se viene Callejón, levantó el centro, es el primer palo, Pereira Debajo, ahí está por el primero, golazo GOOOOOOOL Saavedra GOOOOOOOL GOOOOOOOL De la KD, 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 de la KD Y ahora llegamos hasta el minuto 30, es otro partido, y comienza a hacerse respetar la academia Y comienza, señores y señores, a tañir, no solamente la tribuna de Celeste, sino el campo de juego Y en el minuto 41, gran jugada por derecha del plantel de Bolívar La tocaron los que saben, y Callejón mandó el centro Y Pereira, Díaz, la bajó para que aparezca Saavedra Saavedra, la pierna izquierda sobre el portero, la levó No pudo el pato Jordán, y a otra cosa, señores y señores Revienta en júbilo la norte, la genera la preferencia Está ganando Bolívar 1-0, el gol lo hizo Saavedra Caliente entregando ahora para Bejerano Abierto, hay un hombre, atención, viene Árabe, va a levantar el centro, buscando a Ferreira Está golazo Goool, Bejero Goool Sí, 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 sí De la banda, de la banda, de la banda, de la banda Ya jugaba mejor, señoras y señores, y aprovechaba el hombre de más que tenía el conjunto de Always Por el costado derecho se fue el conjunto Y Always Ready porque lo tiene Árabe bien despierto Porque Árabe te envenena esa pelota cada que tiene el balón al medio Y aparece Obejero, no aparece a Ferreira Y Obejero en el minuto 22 del segundo tiempo lo iguala, señoras y señores Always 1-1, Bolívar 1 Fallaron los centrales de Bolívar que parecían pastos de luz Obejero Luisa Saavedra robó la pelota, qué gran jugada Le cae otro segundo, Saavedrita, se viene Saavedra, qué golazo Goool 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 Sí, 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 sí Para ponerse de pie y aplaudir, señoras y señores Al mejor jugador hoy por hoy en la cancha Se llama Saavedra Una jugada espectacular Solito se los comió a los defensores de Always Se metió a la área, señoras y señores Y en el dormitorio sacó el balazo De pierna derecha le cruzó el balón al portero No llegó Jordani junto al palo, se metió esa pelotita En el minuto 34, canta hecha, canta hecha de la academia Celebrelo, está ganando Bolívar Con mucho coraje, con mucho corazón Le gana el conjunto de Always 2 a 1 Con un hombre menos, pero con uno superior como Saavedra En el minuto 34, Bolívar 2, Always 1 Saavedra lo hizo para la academia El balón se va a detener porque el árbitro silba el final del partido Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó Se terminó, se terminó, se terminó el partido Señoras y señores Y con huevos, con coraje Dejó el conjunto de Bolívar corazón en el campo de juego El celeste de la esperanza que se pone a tono en el campeonato Le saca 4 puntos a los escoltas, tiene 14 La academia le acaba de ganar a un difícil Always Aquí la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!